Ya salió iOS 15.4 y esta es de las actualizaciones más grandes que he visto de un punto algo en la historia de actualizaciones de iOS Está impresionante todo lo que metió Apple en esta actualización 15.3 tuvo muy poquitas cosas nuevas 15.14 tiene más de 40 cosas nuevas que les voy a estar compartiendo en este video Y son funciones grandes Vamos a empezar porque seguramente va a estar un poquito largo el video Estos videos los hago para que aprovechen todos sus nuevos sistemas operativos y le saquen todo el jugo Si no han descargado 15.4 ya lo deben de ver Métanse en su iPhone a la aplicación de configuración Se van ahí a ajustes y ahí pueden ver actualización de software y les debe de aparecer Me tardé semanas en los betas encontrando todas estas cosas nuevas Dejen un like en el video por favor, ayuda muchísimo Ahí abajo está el botón, es gratis y suscríbanse si no lo han hecho todavía Vamos a empezar Y vamos a empezar primero que nada con una de las actualizaciones más grandes Hemos estado esperando esto por mucho tiempo Face ID funcionando con una máscara Antes hubo una actualización que con el Apple Watch podías desbloquear el iPhone Si es que estabas utilizando una máscara Pero ahora ya no necesitas el Apple Watch Y simplemente está haciendo todo el dispositivo con los sensores de Face ID Aquí en los ajustes nos vamos a la sección de Face ID y código Y aquí abajo tenemos esta opción nueva en 15.4 Face ID con cubrebocas Funciona con mayor precisión si se configura solo para reconocer la cara completa Pero Face ID al llevar cubrebocas el iPhone puede reconocer los rasgos únicos que hay alrededor de los ojos Para realizar autenticación Debes ver directamente el iPhone para utilizar Face ID al llevar cubrebocas Esto de requerir atención para usar Face ID tiene que estar prendido Cuando tienes prendido el Face ID con cubrebocas para que funcione bien Aquí lo prendes, tenemos este nuevo prompt que te enseña si quieres o no usar cubrebocas Por ahorita vamos a decirle que sí Es como registrar un Face ID normal No necesitas utilizar cubrebocas mientras haces la configuración Se configuró Face ID como pueden ver ahí Y decimos listo y ya está Y lo mejor de esto es que también te permite agregar lentes Para toda la gente que usa lentes puedes agregar lentes de esta manera Ahora sí te tienes que poner los lentes para hacerlo Y no funciona con lentes de sol Si utilizan mucho las mascarillas o están en lugares públicos donde son necesarias Es bien importante prender esta función Funciona muy bien Yo ya la he estado probando y me ha encantado Ya no batallo para utilizar Face ID cuando tengo máscara La otra función grandísima que salió con esta actualización es Universal Control Necesitas tener Mac OS 12.3 o iPad OS, iOS 15.4 para que funcione esto Hice todo un video explicando cómo funciona esto y cómo activarlo Les dejo ese video abajo en la descripción de Universal Control Está impresionante, es de lo mejor que ha hecho Apple en años Básicamente con un mismo teclado y trackpad puedes controlar tu iPad Y puedes controlar tu Mac y funciona viceversa y puedes arrastrar archivos Funciona increíble, mejor de lo que esperaba Vayan a ver ese video, es un video solo por si les interesa Con 15.4 tenemos un nuevo widget Si te vienes a cargar un widget He visto mucha gente agregando el nuevo widget de cartera O la aplicación de Wallet por parte de Apple Desafortunadamente yo no lo tengo No sé si es nada más para Estados Unidos este widget O ciertos países Pero al menos en México no está activado este widget aún Si viven en Estados Unidos puede ser que tengan un nuevo widget de Wallet Tenemos un nuevo widget en el centro de control que funciona ahorita en iPad Si nos vamos acá a los ajustes de iPad Tenemos aquí brillo del teclado por primera vez Si lo agregamos de esta manera ahora en el centro de control vamos a tener aquí brillo del teclado Esto se activa cuando tienes un teclado de Bluetooth conectado O el mismo Magic Keyboard de Apple Aquí puedes subirle el brillo o bajarle el brillo de teclado Antes te tenías que meter a los ajustes y ahora ya tenemos ese nuevo ícono en el centro de control Y tenemos nuevos emojis en esta actualización Siempre es una buena actualización cuando tenemos emojis Esto es un par de los nuevos que tenemos caras bien interesantes Y un montón acá también Aparte muchos de estos tienen variaciones de colores Diferentes colores para los emojis Muchos nuevos esenciales de manos y caras Y otros un poquito más extraños como los huevos estos en el nido A mí me gustó mucho el de rayos X y la disco Pero el que más he utilizado hasta ahorita es este de aquí Me encanta ese de la cara derritiéndose Y hubo un par de cambios también Como podemos ver por acá Unos cambiaron un poquito No mucho pero ajustes en emojis Y nuevos emojis ya los pueden utilizar Y tenemos una nueva voz de Siri Si nos vamos en configuración y nos vamos a la sección de Siri Y buscar podemos ver Ahorita tengo prendida la voz estadounidense Porque tenemos esta nueva voz la 5 La normal Siri es la 4 Y acaban de agregar la voz 5 en iOS 15.4 Esta es nueva Leí en un artículo que supuestamente esta voz es neutro de género O sea no es hombre y no es mujer Pero no estoy seguro que tan confirmado está eso Si es el caso bien por Apple por incluir más tipos de voces Yo por lo general utilizo a Siri en español de México Y no, no tenemos una nueva voz Pero hay una nueva voz en Siri en inglés Y tenemos un nuevo anuncio en AirTags Ahora cuando configuras un AirTag por primera vez Te muestra algo como esto que te dice Tu AirTag está atado a tu Apple ID Y solamente funciona si está atado al Apple ID Y está hecho solamente para rastrear objetos personales No puedes rastrear otra gente O te vas a meter en problemas Es ilegal en muchos países Te dan todo este disclaimer de AirTags Por toda la controversia que hemos estado viendo De que gente utiliza mal los AirTags Apple nos da este anuncio nuevo con 15.4 Para que la gente al menos sepa y esté consciente Apple actualizó también el soporte de PlayStation 5 DualSense Ya lo podías conectar Pero no funcionaban los Adaptive Triggers de la parte de atrás Que tiene diferente resistencia Dependiendo lo que está sucediendo en el juego Siguen actualizando el control para tener más funciones Y ahora falta que los desarrolladores actualicen sus juegos Pero tener esos gatillos que tienen diferente resistencia Está genial que lo haya agregado Apple en esta nueva versión Y hay una nueva función dentro de la sección de contraseñas de Apple Donde se guardan todas tus contraseñas Esto me encantó Agregaron la opción de agregar notas Entonces aquí tú puedes checar tus contraseñas Cambiarlas, modificarlas Pero esto es nuevo Puedes agregar notas y decir Ok, esto puede ser una contraseña vieja Me encanta que agregaron esta opción de agregar notas en las contraseñas Se encontró en el código de 15.4 Que Face ID va a estar habilitado también en páginas webs de terceros No solamente en ciertas páginas webs Entonces ahora seguramente en vez de poner tu contraseña en páginas webs Vamos a tener más acceso a Face ID mientras navegas el internet Que eso está excelente Tenemos un nuevo botón de Share Play Que está implementado en muchas diferentes áreas del sistema con 15.4 Aquí en música le picamos a los botones Y tenemos este nuevo botón de Share Play Aquí entras directamente a la sección de Share Play nueva Que ya he mostrado antes Está increíble Si no han probado Share Play Háganlo Ya está mejor implementado a través de todo el sistema Por ejemplo también en la sección de Fitness Ahora tú puedes compartir y hacer un entrenamiento al mismo tiempo con otra persona Por ejemplo yo entro acá a un entrenamiento Y en los tres puntitos lo puedo compartir Tenemos este nuevo botón de Share Play Lo agregaron en 14.5 A muchas diferentes áreas del sistema Y funciona muy muy bien Y acá en la sección de configuración Tenemos nueva configuración de la aplicación de Tele De TV Creo que no mucha gente utiliza esto Pero tenemos nuevas opciones de descarga Si utilizan esta aplicación Igual y pueden aprovechar estos nuevos ajustes Y regresando acá a los ajustes Vámonos a los ajustes de Safari Porque hay una actualización importante Acá a mero abajo tenemos esta sección de avanzado Y después tenemos esto de Experimental Features Esto es para gente que quiere probar cosas nuevas Dentro de Safari Cosas que se están probando Y tú puedes prender y apagar exactamente los que quieres utilizar Pero antes no te acordabas cuáles habías prendido Y cuáles habías apagado Ahora mero abajo tenemos un botón bastante útil Que dice restaurar toda la configuración Entonces si no te acuerdas cuál prendiste o apagaste Este botón nuevo te va a ayudar muchísimo Y tenemos una nueva interfase con AirPods Si yo abro aquí mis AirPods Deberíamos de ver acá esta nueva interfase de los AirPods Podemos ver que el texto está ahora en bold Se ve mucho más grande El tamaño de la carta también cambió Y hasta las animaciones cambiaron un poquito Entonces hemos visto como Apple ha actualizado Este tipo de setup Y ahora se ve muy diferente en 15.4 En la aplicación de salud En casi todos los países de la Unión Europea Acaban de agregar los pasaportes de vacuna Si están en Europa Ya pueden actualizar su pasaporte de COVID Dentro de la aplicación de salud Y después dentro de la App Store Tenemos una cosa nueva Si nos vamos acá arriba a nuestra cuenta Tenemos esta sección nueva de notificaciones Que no teníamos antes en versiones anteriores de iOS Aquí entramos y tenemos dos opciones Funciones nuevas y novedades Para tener notificaciones de eso Si es que quieres Y recomendaciones y ofertas Tú puedes prender y apagar Qué tipo de notificaciones quieres Dentro de la App Store Y eso antes no se podía Y de igual manera en la aplicación de atajos Si nos vamos a los atajos de Siri También tenemos nuevas opciones de notificaciones Acá en la sección de automatización Entonces si yo entro aquí a editar una automatización Tenemos estas dos notificaciones Preguntar al ejecutar Y notificar al ejecutar Si vieron mi video del iPhone minimalista Aproveché esta nueva función Antes no se podía hacer esto Y ahora sí se puede Cuando tú prendes el preguntar Se esconde esta opción Pero ahora puedes no preguntar Y puedes notificar Entonces simplemente no te va a decir Puedo hacer este atajo Sino nada más te va a avisar Hice este atajo O puedes decir que no te avise absolutamente nada Y que se corre el atajo La automatización Sin que te avise Y sin que te des cuenta Que es lo mejor en mi opinión Y en la aplicación de notas Tenemos una nueva opción Si pulsamos aquí en la cámara Ahora tenemos esto de escanear texto Apple lo acaba de agregar recientemente Pero antes lo tenías que dejar picado Y te salía acá justamente De esta manera Y era un poquito complicado llegar A veces no salía Ahora está más fácil Pulsas la cámara Y tenemos escanear documentos Y esto nuevo de escanear texto Que va a abrir exactamente La misma interfase Para poder tener un texto Y que te lo lea Y lo copia acá Funciona increíble Y esta misma opción De escanear texto También se encuentra En otras partes Del sistema operativo Es un nuevo botón Que Apple ha agregado Desde introducir esta nueva función Y algo bien interesante Y bien importante Si tienen un iPhone 13 Como yo Tenemos 120 Hz En la pantalla Se refresca más rápido La pantalla Para tener una experiencia Más agradable Y más fluida Pero eso no funcionaba Muy bien En aplicaciones de terceros Apple ya actualizó La App Store Para que todas las aplicaciones Puedan utilizar 120 Hz Si es que tienen Un iPhone 13 Pro Pero los desarrolladores Tienen que actualizar Sus aplicaciones Seguramente Aplicaciones de terceros Por ejemplo Gmail O otras cosas Se van a ver Mucho más fluidas Si es que tienen Un 13 Pro Excelente actualización Si tienes iCloud Plus Ahora ya puedes utilizar Un dominio personalizado Pero es exclusivo Solamente si estás Suscrito a iCloud Plus Pueden aprovechar Y agregar su dominio Personalizado A su cuenta de Apple Y varias cosas Están cambiando También detrás De las escenas Ahora Safari Cuando estás registrando Una cuenta nueva Hay más opciones Para guardar Esas contraseñas nuevas Donde antes No lo teníamos En ciertas páginas web Está más adoptado Acá en 15.4 También en 15.4 En el código 9to5Mac Encontró Que hay un nuevo Trade In Tool Para escanear Detalles cosméticos De tu iPhone Utilizando la cámara Entonces Con otra cámara Del iPhone Puede detectar Si tiene rayones La pantalla Si está abollado Por al lado Si tiene rayones En la parte de atrás O si está quebrado El vidrio Por ejemplo Es una nueva herramienta Cuando estás haciendo Trading de un iPhone Para determinar El valor O determinar La condición Del iPhone Y tenemos una actualización En la aplicación De lupa Actualización ligera Pero para la gente Que utiliza esta aplicación Te vas acá En los ajustes Esto es nuevo Puedes agregar Otros controles Aquí agregas Las cámaras Le damos en listo Y ahora tenemos Este botón acá De cámaras Y este botón Nos da un nuevo menú De acercamiento O nos da un nuevo menú También para voltearlo A la cámara frontal Algo que no se podía hacer Antes En este nuevo menú Si es que utilizan Esta aplicación 15.4 La acaba de mejorar Y en el código De esta actualización Se encontró también Tap to pay Apple ya había anunciado Esto que va a venir Más tarde este año Donde en Estados Unidos Puedes aceptar pagos De iPhone a iPhone O directamente De una tarjeta Al iPhone Utilizando el NFC En un estilo De Apple Pay Pero de iPhone a iPhone Está bien interesante Cómo funciona Ya no vamos a necesitar Lectores de tarjetas Porque simplemente Vas a acercar Tu tarjeta de crédito Y puedes hacer Un pago directamente A otra persona En un iPhone No tiene que ser Un establecimiento comercial Esto está bien interesante Y bien importante Ya está el código En el beta Entonces seguramente Vamos a ver una actualización Muy pronto Pero por ahorita Solamente en Estados Unidos Tap to pay Ya viene De igual manera Esta función que Apple Ya había anunciado Para Estados Unidos El Apple Digital ID Todavía no se actualiza Pero se encontró En el código Por lo que se están preparando También con 15.4 Puede ser que para cuando salga Y ya lo tengamos Todo hecho esto Al menos en Estados Unidos Para poder agregar Tu licencia de conducir Y es válida Ante el gobierno Y policías Puedes enseñar Tu licencia de conducir En la aplicación De Wallet Todavía no está 100% confirmado Pero está en el código Y seguramente viene pronto Y espero que llegue pronto A México También Yo estoy emocionado De cargar menos cosas En mi cartera Y en 15.4 Apple agregó Para el Apple TV Y los HomePods La manera de poder conectarse A Captive WiFi ¿Qué significa eso? Este tipo de dispositivos Que no tienen pantallas Que no tienen ajustes Es complicado conectarlos Al internet Por ejemplo En cuartos de hotel O en dormitorios Donde tienes que hacer Varios pasos Que se abre una página web Y luego te tienes que registrar Y luego te permite El acceso a WiFi Va a estar mucho más sencillo Aquí tenemos las notas Directamente de Apple Captive WiFi Network Support On TVOS Allows you to use Your iPhone or iPad To connect your Apple TV To networks That need additional Signing steps Like hotels or dorms Entonces va a utilizar Un iPhone o un iPad Para asesorar Básicamente los HomePods Y los Apple TVs Para ayudarlos A conectarse en internet Donde antes no se podía Que también es excelente Durante el proceso De beta De 15.4 Se encontró también Esto bien interesante Reality OS Supuestamente Es una filtración No tenemos mucha información Pero sabemos que Apple Está trabajando en el futuro Con realidad virtual Realidad aumentada Seguramente están preparando La actualización Para cuando lleguen Estos productos nuevos Estas gafas O cualquier otra aplicación Que Apple esté haciendo Con realidad aumentada Está emocionante Que está empezando A aparecer en código Pero todavía no tenemos Nada confirmado Y algo nuevo Con esta versión Es las actualizaciones Cuando tú entras A actualizar el software Ahorita ya estoy actualizado Pero por primera vez Puedes descargar Una actualización A través de 4G Y no necesitas Datos de Wi-Fi Antes solamente Se podía con 5G Y ahora Aparentemente Desde 15.4 Ya puedes descargar Una actualización De Apple Directamente a través De 4G Que se me hace excelente Para la gente Que tiene Wi-Fi limitado Y dentro de la aplicación De podcast Tenemos un par de mejoras También ligeros Cambios en el diseño De la aplicación Pero algo bien importante Les voy a mostrar Si tienes un podcast Que tiene diferentes temporadas Pueden actualizar el podcast Y ahora por primera vez Puedes separar Los episodios Por temporada Entonces le puedes picar aquí Y te puedes ir A la temporada 5 De un podcast O te puedes ir A la temporada 11 La más nueva Es una mejor manera De organizarlo También tenemos nuevos filtros De búsqueda Entonces Apple Ha estado actualizando La aplicación de podcast Y creo que esta función De las temporadas Es excelente Para esos podcasts Que tienen muchísimos Episodios y temporadas Y dentro de configuración Tenemos una ligera actualización Al resumen programado Acá dentro de notificaciones Tenemos esta función De resumen programado Que te manda Todas las notificaciones En un solo espacio En vez de estar bombardeándote Con todas las notificaciones Funciona muy bien Yo lo utilizo Y aquí podemos ver Ahora esto es lo nuevo El promedio de notificaciones Semanales Lo puedes poner de A a Z Pero esto es lo nuevo Que ahora es semanal Entonces yo puedo ver A la semana recibo 869 Whatsapps Y 166 mensajes De Instagram Gmail Telegram O sea puedes ver Más o menos Cuáles son las notificaciones Que más te llegan En este tipo de resúmenes Programados Que es buena información Para tener Yo recibo muchos Whatsapps Y hay una ligera actualización En la aplicación de bolsas Estuvieron moviendo unas cositas Y ahora te permite Más fácil mandar artículos Yo no pude hacer que funcione Creo que solamente funciona En Estados Unidos O ciertos países Dependiendo de qué país es Pero la bolsa Ahora puedes compartir Más fácil Los artículos por acá Y por último Apple tiene una función Que se llama Critical Alerts Para ciertas aplicaciones Te avisa De estas notificaciones A pesar de tener prendido Do not disturb No molestar Cualquier tipo de ajuste Que tengas en notificaciones Estas alertas Te llegan Y con 15.4 Lo acaban de agregar Por primera vez A la aplicación De Home Entonces en la aplicación De casa Ahora tenemos la opción De poner estas alertas Críticas Si es que detectas Que alguien está robando Tu casa O la alarma suena O suena la alarma Del sensor de humo Este tipo de cosas Se activan Las alertas Críticas Que creo yo Es importantísimo Y qué bueno Que Apple lo agregó A la aplicación De casa Y eso es prácticamente Todas las funciones Nuevas Y cosas nuevas Que cambiaron Dentro de iOS 15.4 Pero hay muchos Otros cambios Se arreglaron Muchísimos bugs Si han estado Batallando con un bug En específico Probablemente esta versión Lo pueda solucionar Yo por ejemplo Tenía el storage bug Lo que llaman En general Tú te ibas a cada espacio En iPhone Y esto se tardaba Muchísimo tiempo En cargarse Pero ya que entras Una vez Se carga mucho más rápido Y te muestra La información correcta Antes había un bug Que no te lo mostraba bien Yo también estaba Teniendo problemas Con CarPlay Por ejemplo En 15.3 Como que fallaba mucho El CarPlay Y al actualizar Ya a la versión buena De 15.4 CarPlay Ya funciona de maravilla Y se conecta automático Entonces Es bueno estar actualizando Porque se arreglan bugs Igual ya hay algo Que notas Que antes no funcionaba bien Y ahora funciona mejor En esta nueva versión Y aparte Por ser un .4 Cambiamos a iOS 15 Desde septiembre Entonces Apple ha estado Actualizando la eficiencia Se siente bien fluido Toda la interfase No ha tenido ningún problema Se siente bien optimizado Y en batería Tampoco he tenido ningún problema Yo definitivamente Recomendaría que actualicen A 15.4 Y ahí lo tienen Absolutamente Todo lo nuevo Que tuvimos En esta enorme actualización De Apple 15.4 Disfruten Todas las funciones Si me faltó mencionar algo O se me pasó algo Por favor Déjenme un comentario abajo Y me aseguraré De entrar a la conversación Yo soy Adrián Santos Muchísimas gracias Gracias por acompañarme Hasta el final del video Espero que te haya tenido Un excelente día Y nos vemos En el próximo episodio Bye Bye ¡Suscríbete al canal!